Música Ciudad Mujer Móvil marcó presencia en la ciudad de Filadelfia marcando varios servicios a la comunidad en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena en este siguiente material te presentamos el resumen Muy buenos días a todos, feliz de poder estar acá en Filadelfia sobre todo en un día tan significativo como es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas y por supuesto celebrando la vida de las mujeres celebrando la herencia cultural de las mujeres en esta comunidad emblemática que recordemos que Ojes la Voz es la comunidad indígena más grande del Paraguay donde vive el pueblo Nibacle y donde nosotros como gobierno realmente estamos muy comprometidos en preservar su cultura, su identidad y sobre todo sus derechos Realmente ya estuvo el gobierno nacional como equipo desde el lunes trabajando en diversas comunidades acá en Filadelfia estuvo Ciudad Mujer con más de dos instituciones del Instituto Paraguay Artesanía en la comunidad de Campoloro haciendo asistencia a más de 350 mujeres y ya a partir de ayer también estuvimos visitando las comunidades de Yiclocat de Yacacuash y de Campo Alegre también un trabajo coordinado con el Instituto Paraguay Artesanía y en Ojes la Voz empezó a llevar la asistencia a más de 350 mujeres acá en el Polideportivo de la comunidad hoy sigue la asistencia a Ciudad Mujer y se suman más instituciones públicas también habrá un gran Carugasú para 3.000 mujeres organizado por el INDI y por supuesto el acto principal donde va a estar presente la Primera Dama de la Nación con otras ministras del Poder Ejecutivo que va a ser la entrega de la declaratoria de patrimonio cultural y material a los saberes de las danzas y los cantos de las mujeres Nibachey del pueblo Nibacle y también vamos a declarar tesoro vivo a las 23 mujeres que hoy representan y son patrimonio de la Nación como tesoro vivo nosotros desde el IPA estamos acá en el Chaco desde el lunes realmente hacemos esto de una manera periódica vinimos a hacer registro de los artesanos renovación de algunos registros también identificación de cuáles son las técnicas específicas que se están trabajando en cada una de las comunidades además de aquellas que nosotros ya identificamos entregamos las declaratorias de técnica emblemática para la artesanía paraguaya al tallado de Palo Santo en Nibacle en las diferentes comunidades en las que estuvimos en Yiclocat, en Yacacuash aquí también en Ugeslavos la declaratoria de técnica emblemática también del tejido en Carahuatá, Nibacle del tejido en Carahuatá, Lloreo la comunidad Campoloro en la que estuvimos el martes venimos haciendo y aprovechando cada vez que venimos al Chaco aprovechamos para poder recorrer la mayor cantidad de comunidades que podemos para poder trabajar con los artesanos registrar los medios de contacto para que las diferentes empresas y personas interesadas puedan acercarse a ellos a comprar su artesanía y por supuesto extenderle las invitaciones a los diferentes espacios de venta de artesanías que tenemos en Asunción Muchas gracias por acompañarnos también en esta jornada en donde conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Indígenas qué mejor fiesta que estar acá con ellas todas las semanas compartiendo, conversando, recogiendo también sus realidades sus necesidades y lo que ellas viven cotidianamente la verdad que el día de ayer tuvimos muchas asistencias de personas pero el día de hoy yo creo que estamos rompiendo el récord batiendo el récord de la cantidad de personas que hay la cantidad de niños, las personas que están teniendo las asistencias de salud, el registro del carnet del indígena los diferentes servicios que el Estado puede brindar y a mí me llena realmente el alma y el corazón de alegría